Las siete revelaciones del Olmedo Gay que tienen temblando al congreso y gobierno. El exdirector de la UNGRE asiste hoy a la fiscalía donde entregará los nombres completos de los salpicados en el mega escándalo de corrupción en el que según su versión se robaron 380 mil billones de pesos. Hoy estarán en ascuas varios congresistas, ministros y funcionarios del arte gobierno. Olmedo López asistirá a la fiscalía igual que su ex subdirector de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres, Sneijder Piniña. Allí ambos ampliarán su primera declaración para tratar de conseguir un principio de oportunidad que les garantice inmunidad total a cambio de hacer la delación por corrupción más grande de los últimos años en Colombia. Ni el escándalo de Odebrecht habría puesto a tantos funcionarios del acto gobierno, ministros y congresistas en riesgo. López y Piniña aseguran tener información sobre un mecanismo de corrupción que consolidaría unos 380 mil millones de pesos de contratos de la unidad puestos al servicio de congresistas, directores de departamentos y ministros, en los que todos estos habrían sacado tajada para dos cosas. 1. Promover la agenda de reformas y proyectos del gobierno en el Congreso. 2. Financiar la campaña de las elecciones locales en octubre de 2023, una gran apuesta del gobierno que terminó con resultados negativos para el mandatario. Estas son las siete denuncias más reveladoras del gobierno López y lo que podría venir tras su cita hoy con la fiscalía. 2. El maletín con dinero en tiempo de Velasco. En la entrevista que López le dio a Noticias RCN dijo que el ministro Luis Fernando Velasco tiene muchas cosas que explicar y una de ellas es la del maletín con dinero en efectivo que fue encontrado en la sala en la que se realizan los puestos de mando unificado, cuando Velasco estuvo a cargo de la entidad en abril de 2023. El maletín perteneció al fugaz ex subdirector Enrique Vargas Vega y nunca se aclaró la cantidad de dinero que el funcionario vio cuando salía a almorzar. Su versión es que eran 5 millones de pesos, pero en su momento se habló de 500 millones sin que se definiera la cantidad por parte del involucrado. Tampoco quedó claro por qué Vargas tenía tanto dinero en efectivo en su maletín personal. López acusó a Velasco directamente de hacer parte de un conclave en el que supuestamente se coordinó la entrega de dineros para la corrupción política con los contratos de la UNGRE. En entrevista con Blu Radio, este dijo además que el ministro le envió un mensaje ayer en el que lo llamó sicario por la andanada de acusaciones. Los 4 mil millones a calle y Nami. El segundo hito del Olmedo Gay pasa por las acusaciones tanto de López como de Pinilla que señalan a Iván Nami, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara, de haber recibido 3.000 y 1.000 millones de pesos respectivamente. Aunque ambos lo han negado, hay que recordar que tanto Nami como Calle tenían intereses profundos en la campaña de octubre de 2023, mientras ejecutaba el contrato de unos 40.000 millones de pesos para los carotanques de La Guajira. Como lo reveló el colombiano, Calle participó en un evento de campaña en Montelíbano, al que logró llevar al propio presidente Gustavo Pedro para un acto de entrega de tierras 10 días antes de las elecciones. Su padre, Gabriel Calle, de Moya, competía por segunda vez para la alcaldía de ese municipio y quedó electo. Su hermano Gabriel era candidato a la gobernación y perdió. También participó en las elecciones Ramón Eduardo Calle, que quedó electo alcalde de Planeta Rica, Córdoba. Del lado de Nami, quien se ausentó en varias sesiones de debate de la reforma pensional en el Senado, dejándole la presidencia a María José Pizarro. Su hija, María Clara Nami, también era candidata por cuarta vez al Consejo de Bogotá por el Partido Verde y quedó electo. López dice que tiene como probar que altos funcionarios del gobierno y ministros le dieron esa instrucción para entregarles a ambos congresistas el dinero en efectivo. De esos señalamientos hay chats en los que Pinilla acuerda una reunión reservada en el apartamento de calle Montería y Sandra Ortiz concreta verse en una habitación del Hotel Tequendama en Bogotá con López. Supuestamente Ortiz es consejera presidencial para las regiones, era la mensajera de Nave. La acusación en contra de Guadid Manzúi El último congresista mencionado hasta ahora es Guadid Manzúi, conservador también de Córdoba, que viene de una familia política tradicional en la región y tiene un cargo de nombre poder en el Congreso. Es el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y actualmente es uno de los representantes con la misión de investigar la financiación de la campaña de Gustavo Pérez. Por sus manos tendría que pasar la posibilidad de un juicio político contra el presidente que iría a plenaria, tras el envío del expediente del Consejo Nacional Electoral que pide sanciones administrativas contra los responsables de la campaña por gastos no reportados. Maxur también estaba haciendo campaña en Córdoba para octubre pasado de la mano de Erasmo Zuleta, quien ganó la gobernación. Olmedo López dijo que el congresista se dejó comprar o se vendió y que resultó beneficiado con contratos de la unidad. Este respondió denunciando a López por calumnia agravada y dijo que nada de lo que dice el exdirector es verdad. López también empezó a hablar duramente los últimos días de la existencia de un conclave alrededor de cinco altos funcionarios entre ministros y directores de departamentos de presidencia en el que se tomaban las decisiones para ordenar la entrega de dinero en efectivo. Es claro que de ese conclave había parte Carlos Ramón González, sobre el que le preguntaron reiteradamente Olmedo y éste no lo negó, y el ministro Luis Fernando Velasco. González era para entonces el director del departamento administrativo de la presidencia, DAPLE. Hoy es nada más y nada menos que la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia y no hay certeza sobre el alcance de su trabajo. De otro lado, este periódico conoció que Laura Sarabia no va a ser incluida en la propuesta de matriz de colaboración para conseguir el principio de oportunidad porque López no tiene información sobre ella, dijeron puentes relacionadas con la historia. Así las cosas todavía quedan pendientes tres nombres del gurubito de poder de palacio que estarían implicados en ese grupo encargado de dar las instrucciones para la corrupción. Preguntado sobre si tuvo algo que ver con las reuniones el actual magistrado de la corte constitucional, Vladimir Fernández, quien para la época era el secretario jurídico de casa de Nariño, dijo que no sabe nada al respecto. Hasta el cierre de esta edición, tanto González como Velasco continuaban en sus cargos a pesar de los señalamientos. El primero ya fue a declarar a la Corte Suprema de Justicia que investiga a los congresistas acusados. 380 mil millones para la agenda de gobierno. La información sobre la corrupción en la UNGRD hasta ahora se centralizaba en el contrato para los carotanques que esa entidad ordenó por 40 mil millones de pesos y que resultó siendo un fracaso en su propósito de llevar agua potable a comunidades indígenas en condición de vulnerabilidad en la guafira. El contrato con sobrecostos probados hasta ahora por alrededor de 7 mil millones, según las cuentas de la Contraloría, fue entregado al contratista Luis Eduardo López Rosero, que tercerizó la compra a la empresa de Medellín, Kenworth de la Montaña. Cada carotanque fue comprado alrededor de 6 mil millones pero facturado a la UNGRD en 1.200 millones y todo esto ocurrió en los días previos a las elecciones del 29 de octubre. Pero López dijo que lo de los carotanques era la punta de la iceberg y en su última declaración ARCN habló de 380 mil millones de pesos comprometidos para la agenda del gobierno a congresistas y políticos, de los cuales 200 mil millones eran para el manejo exclusivo de una persona cuyo nombre aún no se conoce. El presidente no sabía. En todas sus declaraciones López ha dicho que el presidente no sabía lo que estaba ocurriendo. Esto en cualquier escenario deja mal parado al jefe de gobierno. Petro es un presidente al que se le ha cuestionado de manera reiterada en sus formas una ausencia que se siente en el gabinete y que es de nada posible. Si el presidente no sabía, el capítulo deja claro que Petro sabe muy poco de lo que ocurre al interior de su propia administración. Porque las cifras de las que habla el exdirector y la logística para la supuesta compra de congresistas se hirió durante meses y era gigantesca. No se arregla de un día para otro la extracción de recursos públicos y la entrega en efectivo. Además, en regiones, como se sugiere para el caso de Andrés Kahn. Esto termina trascendiendo en la parte de liderazgo del mandatario, que para sus críticos es notable en cada escena de su gobierno. Las fechas coinciden. Finalmente, otro dato que resulta revelador es la coincidencia de las fechas de los debates más importantes para la reforma a la salud versus los desembolsos de proyectos significativos de la ONG RD. Un documento en poder de este medio señala bien que en las semanas determinantes para la aprobación de la reforma tanto en la comisión séptima como en la plenaria de la Cámara, en donde, entre otras, Mansur y algunos conservadores hicieron bórum para varias sesiones, la unidad hizo giros por más de 85 mil millones de pesos. Si bien el escándalo ya lleva semanas de haber estallado, cada día que pasa sorprende por las nuevas revelaciones de los dos testigos que fueron altos funcionarios del Ejecutivo, y ahora son sus más implacables delatores. De la relevancia de los hechos, la capacidad para aprobarlos y los nombres de superiores que López y Pinilla expongan depende que la Fiscalía, hasta ahora bien que sus decisiones frente al caso, les otorbió un principio de oportunidad. El chat revelado está en cuenta de que tienen información poderosa y el impacto en el gobierno ha sido notorio, lo que está en juego para el presidente Petro en la coherencia y legitimidad de su manera anticorrupción.